Bueno, hablando justamente de estos temas de migración, un revés a las políticas migratorias de Donald Trump, el presidente Joe Biden firmó tres órdenes ejecutivas que incluyen, uno, terminar con la política de asilo que obliga a los migrantes a permanecer en México mientras avanzan sus procesos en Estados Unidos, dos, crear un grupo de trabajo para reunificar a los menores migrantes con sus padres y tres, revisar y agilizar los trámites para obtener la residencia y la ciudadanía. Esto fue lo que dijo Biden. Pero a pesar de estos decretos y a pesar de que Joe Biden firmó un decreto de moratoria por 100 días para las deportaciones, las deportaciones continuaron. En los últimos 10 días, según la agencia de noticias SAP, se deportaron a por lo menos 400 migrantes. Es una cifra muy, muy similar al ritmo de deportaciones de los primeros días del gobierno de Donald Trump, cuando se deportaba a un promedio de 370 casos diarios. No hay muchísima diferencia. Obama deportaba más. Obama casi el doble, 629 casos diarios en los primeros 100 días. Pero están tirando las reformas de Trump. Así es. Tirando lo que no sirve. Tirando las reformas estructurales. Tuvieron ustedes una traducción. Así es. No sé en qué otro país ocurren cosas parecidas, pero bueno, allá se la están tirando a Trump. Cerramos el coronavirus con las cifras del mundo. Ahí está Estados Unidos. Ya hay que comentar noche tras noche estas cifras. México por arriba de la India en personas muertas. Si sumamos los treinta y tantos mil mexicanos muertos que ya contó el Inegi, pues bueno, queda ese cuadro. El 1, 2, 3, 4 de más personas muertas. En las últimas 24 horas, pues no han dado resultado. Todavía las medidas del señor Biden. Lleva muy poco, lleva un par de semanas en el gobierno, pero Estados Unidos sigue, lo vemos todas las noches, en 1,800, en 2,000 o en más personas muertas por día. Y bueno, hoy una cifra baja, si es que se puede decir que 433 mexicanos es una cifra baja. Pero en comparación con los últimos días, muy baja respecto de Brasil y de Estados Unidos.